Tengo un sabor insípido en la boca La herida es tan profunda, nunca parece sanar Y he preguntado el porqué de las cosas Me he consolado a mí misma creyéndome fuerte En este cuarto ya he dicho a tu nombre una y otra vez Señor Y aun cuando alguno se ha ido a lo bueno es que quieras tú Cuando tengo tu abrazo, todo está bien Cuando voy de tu mano, todo está bien Cuando digo tu nombre, recibo descanso, te busco, parezco que te voy a caer Migo ahora en los cielos y entonces me acerco al amor que me dijo no te soltaré No, 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 todo está bien Porque sé que estás aquí No es fácil sonreír cuando se llora No, 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 así se llora mucho No se puede ver el sol Y me ha costado callar al silencio A ese silencio que a veces cuestiona todo lo que crees Y a veces te adoré ir a con solo el poder de una oración Y he sabido que todo Dios tiene todo el control Cuando crees como abrazo, amor, es a ver Cuando voy de tu mano, todo está bien Cuando vivo en tu noche, recibo descansos Que el mundo aparezca desde la caída Y yo ahora en los tiempos, que no se pierdo el amor Si ven está, no te descansaré No, no, no Todo, todo está bien Cuando digo mi nombre, recibo descansos Aunque el mundo aparezca, que se va a caer. Milor a los tiempos, que Dios es mi amor. No lo voy a querer, que no te saltaré. No, 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 no me aportaré. No, 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 no me aportaré.